Bueno, volvemos a Ferial, donde se está desarrollando la cumbre de economía circular y ahora voy a tomar contacto con el señor, así con todas las letras lo digo, yo no sé en quién se habrá inspirado, con el señor trajeado, se ha puesto Zacardi, Gustavo. Gustavo Visellares, qué pintón, Gus. Qué abajo la manga que tenías en cuanto al estilismo. ¿Cómo estás? Moni, equipo, ¿cómo les va? Buena jornada de día jueves. Sí, la verdad que esta no, no, esta la tenía bien guardadita, esta carta, como quien dice. ¿Es el traje del casamiento, Gus? Muy casado, ¿verdad? ¿O no? No, 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 es un suéter, no, es un suéter tirando un poquito a Spor, no, 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 no. No, 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 si el casamiento quedó hace... No, 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 nada que ver, no, 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 no. No, lo que es casamiento quedó hace tiempo y ya pasaron varios años, varios años. Este es otro, un traje nuevo este. Lo que realmente acá me dice Memeco... Claro, no, Memeco me está cargando, no voy a decir lo que me dice, pero mirá, mirá, mirá esta panorámica. Contame, a ver. Un sol impresionante porque hoy dice que el pronóstico va a llegar a 30 grados, 31, Moni, va a ser terrible. Y estamos acá, como decías vos, en la cuarta cumbre mundial de economía circular en la primera jornada, porque esto arrancó temprano eso de las 9, 9 y media de la mañana y se va a extender todos los días hasta la hora 19. Hay muchos colegios chicos que vienen a ver, a investigar, a curiosear con los docentes. Hay muchas empresas. En la entrada tenemos, por ejemplo, para que la gente vaya sabiendo, una feria de ropa circular. Bueno, realmente de todo para que la gente pueda vivir un poco y saber de qué se trata todo esto que estamos teniendo. Para que vengan a ver, mirá, hay de todo. Hay empresas, por ejemplo, conocidas. Allá en la cúpula de feriar tenemos más puestos interesantísimos. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Contanos un poquito de qué se trata el stand de ustedes. Bueno, ¿cómo están? Nuestro stand es de la Escuela Municipal de Economía Circular, Telemec, y es una carmes circular. Invitamos a todos a que traigan sus residuos secos para el tráiler y poder participar de los diferentes juegos que hay acá. Por ejemplo, este que estamos viendo acá. Lo que tenemos acá es un pulsómetro. La idea es de que no toque la tuerquita la parte de metal. Si lo toca, se prende una lucecita y vuelve a empezar de cero la participante. Vamos a movernos, vamos a ir por atrás, Ale, porque tenemos, por ejemplo, acá, mirá, buen día, chicas, ¿cómo les va? Permiso. Tenemos acá, por ejemplo, un ajedrez, que los vemos a los chicos. Contanos un poquito este juego. Bueno, los tableros están hechos en la Escuela de Economía Circular con palets. La madera se la rectifica y, bueno, están hechos los tableros. Y las piecitas en impresiones 3D. Impresiones 3D, las piezas. Exactamente. También está el stand de ajedrez social, donde pueden encontrar las piecitas hechas en la Escuela de Economía Circular con resina. Y allá tenemos a la izquierda una especie como de yenga, ¿con qué materiales? Exactamente, acá tenemos el mismo. Son yengas hechas con maderas plásticas. ¿Integramente? Íntegramente plásticas, con material de las tapitas, tapitas de las botellas. Se trituran, pasan por una extrusora y sale la madera donde después los chicos las cortan y hacen los yengas. ¿La gente viene de a poco? ¿Se quiere sacar el miedo, preguntar, averiguar de qué se trata, de qué materiales están hechos? Sí, tal cual. Mucha gente joven, muchos chicos, se acercan y consultan cómo se hacen las maderas, cómo hicimos los juegos, también de qué se trata la Escuela de Economía Circular e interesarse mucho. También tenemos trivias donde les hacemos preguntas acerca de la economía circular. ¿Cuántos saben? ¿No es importante? Tal cual. Yo creo que es un ida y vuelta. Esos aprenden mucho y nosotros también aprendemos muchos de ellos. Muchísimas gracias. No, por favor, que estén bien. Increíble, Moni, equipo, estos juegos, por así decirlo. Vamos a seguir moviéndonos para avanzar un poquito más en esta feria que realmente es grandísima y que hoy realmente el día, por supuesto, acompaña y con creces, porque hay mucha gente recorriendo, como te decía al comienzo, muchos colegios, colegios municipales que se han dado cita hoy para también aprovechar la jornada y que los chicos tomen conciencia de la importancia de lo que es la economía circular. Por ejemplo, vamos a acercarnos acá a la derecha a hablar. Es un test drive de la gente de EPEC, a quien vamos a molestar un poquito. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, un monopatín nomás para probar. Perfecto, un monopatín excelente, es un monopatín eléctrico. No sé si les gustaría dar una vuelta para... En este momento, mirá, estamos al aire en vivo, no quiero quedar como ridículo, pero me gustaría ver si hay alguna de las chicas que se animen. Bueno, perfecto. No es cuestión, Moni, no es cuestión, Moni. ¿Alguna se ha venido? ¿Ahora un monopatín eléctrico? Bueno. Si quiere, podemos dar una vueltita en vivo como para que... Subete, todo tuyo. Como para dar una pequeña demostración de lo que vendría a ser el monopatín eléctrico. ¿Qué autonomía tiene? ¿Cómo es la batería? La batería tiene una duración de unas 35 horas. Una autonomía también de un poquito muy similar, unas 20 aproximadamente. Y nada, bueno, alcanza una velocidad punta de 20 kilómetros, más o menos. Y bueno, eso sería todo. Es algo muy sencillo, muy fácil de utilizar. Así que, bueno, ahora le doy una demostración como para... Agarrar ahí un poquito. Uno, si googlea la marca Sandra o la marca Motomel y que tenemos motos, puede ver los costos. Son obviamente muchos menores que los costos que tiene una motocicleta tradicional. Muchísimas gracias, chicos. Vamos avanzando un poquito más, Ale, por acá. La verdad que hay mucha gente que va, viene, Moni, están dando vueltas. Ya prácticamente nos estamos acercando a lo que es la cúpula. Como te decía, 9 y media de la mañana es la apertura, hasta las 7 de la tarde. Por supuesto, con entrada totalmente libre y gratuita. La gente se acerca. Hay estacionamiento también, ¿verdad? Y empieza... Es gratuito, todo eso está fabuloso. Sí, 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 hay estacionamiento. Hay de todo. Vamos a ver por acá. Ale, le digo justo... Bueno, acá han armado a la gente de Coca-Cola como una especie de estancelado con cajones. Seguramente tratando de explicar un poquito lo que es la conciencia de lo que es el uso de las tapas, de plástico, todo lo que es plástico en sí. Pero vamos a movernos para la cúpula un poquito, para seguir mostrándoles la gente de la Municipalidad de Córdoba, también haciendo publicidad y tratando de la conciencia de poder después separar todo lo que es residuos, que es tan importante y que, por ejemplo, los países europeos nos llevan años luz de ventaja, como, por ejemplo, Italia, cuando tenés que separar las cosas secas de las cosas húmedas, por ejemplo. Y acá una de las naves, o mejor dicho, la nave principal, con muchísimos productos, con muchas cooperativas que hacen tareas de reciclaje, por ejemplo, para empezar a hablar. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito del stand, de qué se trata, qué productos trabaja. Bueno, es todo material reciclado, madera plástica fabricado con PET. Esto es aluminio todo recuperado, igual que las luminarias. Después tenemos toda la línea de bancos, esto, trabajamos en conjunto con la gente de Reciclador, que son cooperativas. Nosotros somos de Orfea, desarrollamos un poco todo lo que es el diseño del mobiliario. La gente viene, pregunta, averigua de qué se trata. Sí, siempre está interesada en todo lo que es esta movida del reciclado, así que bastantes consultas tenemos. Muchas gracias. Por nada. Bueno, Bus, te digo que ha salido todo fantástico. Felicitarlo allí a Memeko Troiano, en la cámara, todas las imágenes bárbaras. Invitamos a la gente a que se llegue hasta el día sábado, allí la cuarta cumbre de Economía Circular. Y bueno, el panorama que nos has brindado, tanto en las afueras y dentro de la cúpula, espectacular. Gracias por este contacto. Seguramente que vas a estar en Córdoba Noticias y vamos a estar con Flashes durante toda la programación de Canal C. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, estaremos en los próximos programas tratando de graficar un poquito esta gran jornada en la cuarta cumbre mundial. Gracias.